LNB Producer Hay muchos tigueres que no respetan los rangos Yo entro VIP y tú te andas colando Llegale a la vuelta lo que estamos facturando El verdadero cash y nos estamos traficando Que yo tengo los códigos, 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 códigos Código, códigos, 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 códigos Código, códigos, callejeros Es que yo tengo los códigos, 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 callejeros Es que yo tengo los códigos, 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 callejeros Los códigos callejeros que te traje no son fecas Aquí tenemos dos, los mujeres y papeletas Activos con los tigueres que rompen discotecas Así que cuida tu jeba, quiere que yo se los me está Más de acá, nunca he metido pero he vendido Por eso cuando tú me ves yo ando con los míos Aquí tenemos panas que corren en el caserío Penetén de las ropetas y las banderas por frío Me río cuando me dices que tienes calle Que te buscas todo vendiendo a pirina valles Yo me busco en silencio porque así corro a la calle Pero eso aunque me pregunten a nadie le doy detalles En la calle no se da el detalle Si no quieres morirte y que tú viajes así desmayes Si no tienes la boca no hagas que mi mente falle Y te apliquemos los códigos que controlan la calle Es que yo tengo los códigos, 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 callejeros Es que yo tengo los códigos, 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 callejeros Es que yo tengo los códigos, 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 callejeros Ellos están atrás de mi, de mi, de mi, de mi porque sabe que estamos frenando feo. Código callejero, le gustan a los cueros. Yo le doy cotorra de una vez el mojadero. Que yo la pongo recha, los tigres me brechan. Yo la estoy matando, pero nadie sospecha. Yo hice mi diligencia, a lo callao. Yo ando en la calle, desacatao. Ando con el pila, porque hemos coronao. Tú no te imaginas lo que hemos facturao. Llega a mi flow, y no tengo compañía. Esto es mi talento, mi progreso mala mía. Cuando yo firme, ¿qué tú dirías? Que yo estoy vendiendo, eso tú pensarías, yeah. Es que yo tengo los códigos, 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 códigos callejero. Es que yo tengo los códigos, 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 códigos callejero. Es que yo tengo los códigos, 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 códigos callejero. Es que yo tengo los códigos, 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 códigos callejero. Dile, Guila, que tengamos los verdaderos códigos de esta vaina. Dile que lo que es, Robert matando la liga. Dímelo, crazy. Coronando con elquila Y haciendo los códigos callejero Que lo que